Del 2011 Gigantes de Acero Esta película se desarrolla en un futuro donde el boxeo de robots es un deporte popular Y el ex boxeador Charlie Kenton, protagonizado por Hugh Jackman Se une a su hijo para construir y entrenar un robot para competir en el mundo del boxeo Ah bueno esta película, por eso la puse, es una de mis favoritas de Hugh Jackman ¿Por qué ver esta película? Motivos para verla Tiene acción y tiene robots La verdad tiene escenas emocionantes de boxeo, si con robots Sin embargo se hace un muy buen trabajo combinando CGI y efectos prácticos Usaron marionetas, usaron robots reales Y además usaron a un boxeador como consultor Lo que le da vida a estas peleas entre robots Y parece que estamos viendo una muy buena pelea de bots Otro motivo es que se motiva, es una película inspiradora Es una película que te emociona y con mucho corazón Como les decía los robots están muy bien diseñados Y las escenas de lucha se ven bastante bien Mostrando un muy buen uso de CGI Es el tipo de historia del débil contra el fuerte Que se cuenta en varias películas de boxeo Con una narrativa clásica que hace, pues que te llama Que te llama la atención Que te hace querer ver, para ver si logrará derrotar el débil al suelo Y finalmente pues Hugh Jackman La verdad su actuación es buena Es un personaje bastante convincente Igual si eres fan de Hugh Jackman te va a gustar, sin duda Ahora datos rápidos de Gigantes de Acero Esta película está basada en un cuento de 1956 De Richard Madison Quien es el autor de Soy Leyenda en 2007 Y autor de Steel Que es el cuento del que está basado en Gigantes de Acero El cual ya habría sido adaptado anteriormente Como un episodio de la dimensión desconocida de 1963 Titulado Steel Muy bueno eh Otro dato es que gran parte de las peleas entre robots Fueron capturadas en movimiento Por boxeadores profesionales Y supervisados por el mismo Sugar Ray Leonard Boxeador Y cada uno de los robots de Real Steel De Gigantes de Acero Se construyeron tanto en la vida real como en CGI Incluso para ciertas tomas Se hicieron animatrónicos Y fueron controlados por más de 20 titiriteros ¡Gracias! ¡Gracias!